qué tal gente soy nacho el pela bienvenidos a mi canal bienvenidos a una nueva reacción del dios can vamos a ver qué onda arcano fit cancer vero peace and love este digamos el link es del canal de j gusta amante siempre trato de la media que me acuerdo de decir de dónde saco los lyrics me lo pasaron por instagram y también fue un tema muy pedido en el último fit que subí de can me pidieron mucho este tema así que me pareció interesante ir haciendo también los fits seguramente bueno se habrán dado cuenta que estoy subiendo los temas de supa también el mismo jueves de can su como para ir avanzando también con ese disco así que hasta que hasta que me encuentre con algún tema cantado por can y ya lo vuelva a subir en este horario de los jueves así que bueno vamos a ver qué onda esto arcano fit cancer vero peace and love ah ah ¡Muy bien! 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 Me gusta su manera de rapear, me parece que es bastante original, esto de ir frenando algunas palabras y tirándolas para atrás, me gusta, no había escuchado casi este estilo, digamos, me gusta bastante, creo que tiene lindo flow y es bastante personal el flow. La letra estuvo bien, o sea, seguimos con el rap conciencia. Me gusta, igualmente, me gusta el contraste del beat que está bastante laburadito, digamos. Me gusta esa pandereta en el tambor, creo que esas son las cositas que yo voy pidiendo y que me gustan. Por más de que este tema seguramente es viejísimo y no haya tenido, como siempre digo, al ser estos feet medio perdidos, creo, no tienen capaz que la calidad que tendrán que tener, pero me pongo en el contexto y lo entiendo. Así que vamos a ver qué onda Khan, qué tiene para decir. A ver, es que es esto, loco, o sea, es esto, lo musical que es Khan, o sea, a ver, en vez de encarar la base, ¿no? De decir, bueno, me pego a la rítmica, ¿no? Al beat y rapeo duro, lo que hace es seguir la onda del estribillo, ¿no? Que es medio reggae, ¿no? Y hace todo esto del... O sea, me encanta cómo él piensa y arma las barras en base a la canción, ¿no? No en mostrarse, no en decir, bueno, esta es mi parte, yo hago lo que quiero, sino que él escucha. Entonces dice, no, venimos de algo musical, está bueno, arrancar musical, tirar melodías y después subirte, digamos, al beat de manera más cruda y más dura, digamos. Ah, es esto, loco, es esto, esto son las cosas que a mí me vuelven loco. Vamos por acá, escuchemos otra vez esta entrada de él. Esto como que tiene esa onda media reggae. Y Khan, agárralo. ¡Oh! 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 Terrorista es el que incumbe el terror. No el señor o señora que desean un mundo mejor. Terrorista es el que incumbe el terror. No el señor o señora que desean un mundo mejor. Les guste o no lo que hace falta es amor. Y tal vez un poco de valor. Para ver a los ojos agoniar en este plano plano de vanidad. Donde ninguno es dueño de la verdad, la verdad. Pero en su nombre manipula, maníata y censura, no es diestra y siniestra. Y de la paz muy pocas muestras. Nuestras madres lloran, nuestros padres mueren. Nuestros hijos ignoran el inmenso reto que le tiene. A la tierra que dio tanto a tantos seres. No quitarle todo lo que tiene, solo porque a algunos les conviene. Tienen tiempos difíciles, pero cuando han sido fáciles. Somos nuestros artífices, así que no se desanimen. Si fuimos capaces de crear el pan también, seremos capaces de crear el bien. ¡Amén! ¡Oh! Ay, gente, es esto. Estas son las cosas que hacen que mi corazón explote. ¿Cómo piensa musicalmente? O sea, fíjense que acá, en la segunda parte de sus barras, él ya se acopla. Y, digamos, lo que hace es, en vez de seguir la melodía, sigue el beat. Y queda tan bien, porque Smith ha cantado y después ya va. Y ya también muta su mensaje a, digamos, un rap más conciencia, más crudo, con una impronta vocal también, ¿no? Como más dura. Y me parece que es por ahí. O sea, eso es lo que hacen también que los temas cierren y sean más musicales, ¿no? Es su mente. Es su mente, es tan musical. Y no me voy a cansar de decir que eso es una de las cosas que a mí más me atraen y más me gustan de Kant. Que es una persona muy musical. Qué brutal. Qué brutal. Qué brutal. Me gustó muchísimo eso, ¿no? Cómo él agarra la melodía del estribillo, la lleva a su rap, digamos, y después lo que hace es dar vuelta. Saca melodía y ya pone su flow de siempre y se acopla al beat, ¿no? Al principio se acoplaba la melodía de la, o sea, en vez de acoplarse al beat, se acopla a la melodía del estribillo. Y después lo da vuelta y ya va al rap duro, pero siguiendo el beat, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. El estribillo está bárbaro. Después diga a mí, hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así se cortó! A ver, me parece muy interesante O sea, es como que siempre me sorprende Es re loco, pero me sorprende Cada tema que escucho me sorprende Y eso me parece zarpado A ver Me hubiese gustado un poco más de Arkano Realmente creo que tuvo Una parte muy chica Capaz que hubiese estado Brutal, creo que Hubiese cerrado el tema, pero brutalmente Que Arkano y Kan Canten arriba, capaz que del último Estribo Yo creo que el flowcito de Kan cuando canta Hubiese sido muy interesante Sumarlo a la melodía Del sample Arkano si no canta Podría haber tirado alguna Barrita, algún acote ahí Y toda esta parte Final también lo hubiese Como Que ellos interactúen un poco Como para cerrar un poquito el fit ¿No? La parte de Kan es brutal Realmente se lleva todo Es muy musical O sea, está como hecho Para la canción Realmente me sorprende mucho Y me encanta Me encanta realmente Así que bueno Si les gustó Denle like Comenten lo que tengan ganas A ver con qué seguimos Qué fit seguimos De Kan que me falte Me lo recuerdan En los comentarios Vayan a seguirme Ahí está Nacho La Huerta Ahí estoy subiendo Un poquito más El día a día Historias Preguntas y respuestas Según que otro vivo Trato de hacerlo Todas las semanas Me pueden escribir Al DM Para pedirme temas Para hablar conmigo Para pasarme información Para lo que tengan ganas Suscríbete a este canal Por supuesto Que hay mucha gente Que ve los videos Que no está suscripta Para ustedes es un click Para mí es un montón Para seguir creciendo Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos la próxima